Pues buenas tardes, hoy estamos presentando la memoria final de un proyecto de innovación docente que se titula el podcast como herramienta de apoyo en la docencia online en asignaturas de introducción a la sociología. Hemos sido un equipo de cuatro y yo soy María José del Pino Espejo, profesora de Sociología en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Palo de la Vida. También ha estado Federico Pozo Cuevas, que él es criminólogo, sociólogo y su especialidad es criminología y fundamentalmente, aunque es de mi departamento y de la facultad, pero él hasta ahora ha dado clase en Derecho, en Criminología. Luego también ha estado Carmen Ruiz Repullo, que este año está en trabajo social, aunque es socióloga y especialista en género, en igualdad, en violencia de género. Nosotros, nosotros dos hemos ido más juntas y más juntos han ido trabajando Federico Pozo Cuevas y Juan Agustín Morón, que es del Departamento de Educación. Entonces, este proyecto de modo directo sirve para todas las asignaturas de introducción a la sociología en todas las facultades. Y luego ya, la verdad que nos hemos llevado muchas sorpresas porque ha gustado mucho, como ahora vamos a ir viendo a la población en general y todo. Pero bueno, primero veamos que lo que pusimos fue una serie de objetivos. Entonces, pusimos que había que hacer un vídeo introductorio, hemos puesto el link del entregable en la memoria, donde íbamos a presentar los tres bloques en los que suelen dividirse nuestra asignatura dentro de Sociología General. Luego pusimos que íbamos a entregar un podcast sobre el canon sociológico. Hicimos una entrevista a Xavier Coller, que es nuestro compañero y catedrático de Sociología, porque tiene un libro que se llama así, el canon sociológico. Pero descubrimos, Carmen y yo, aparte de los cuatro, que cada quien de nosotros y de nosotras tenía su propio canon sociológico. Entonces, nosotras dijimos, vamos a hacer otro con el nuestro. Y ahí hemos sacado, apoyándonos también en la primera parte de Xavier Coller, un segundo podcast donde hablamos de las pioneras y fundadoras de la sociología, porque ha sido una disciplina, como tantas otras que hemos estado huérfanas de madres, de fundadoras, de pioneras. Entonces, vimos oportuno empezar esa línea de podcast. Entonces, los primeros entregables, pues, se han hecho dobles. Y luego, en el bloque tres, que también coordino yo, hemos hablado de cultura, porque la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia nos pidió si podían, en una primera pasantía internacional virtual, venir a nuestra clase, que si le podíamos hacer algo relacionado con la cultura andaluza. Entonces, yo le propuse al alumnado, y si hacemos podcast sobre algo referente de nuestra cultura, donde aplicamos los siete temas del temario, entonces al alumnado le encantó. Lo han hecho extraordinariamente bien, y ahora veremos que hemos hecho evaluación continua. Y lo han hecho de forma individual. Entonces, pues, en el bloque tres dijimos que íbamos a hacer otro entregable, otro podcast, con Antonio Aranda Campos, donde en el tema tres del temario, él no iba a hablar de los grupos de discusión con niños y con niñas en el ámbito del colegio. Y, bueno, pues, aquí ponemos también en el link, en la memoria. Y luego, el bloque dos, pues, ese ya lo entrega, lo coordinan Federico Pozo Cuevas y lo hace con Juan Agustín Morón. Y entonces, pues, también hacen varios entregables. Uno que consiste en la creación de, bueno, desviación y control social, que es parte de su temario. Y otro podcast fue también su experiencia trabajando con alumnado voluntario, y ahí tenía mucho que aportar Agustín, sobre su experiencia en las cárceles de Sevilla. Y, bueno, luego, con respecto a la metodología y las actividades desarrolladas, pues, ha sido el podcast. Y nos ha apoyado primero Élite Radiovisión. Con Élite Radiovisión, pues, Carmen y yo, bueno, hemos estado todo el equipo, ¿no? En total hemos hecho con ellos 14 podcasts y con ellas. Exactamente para este proyecto, pues, ha hecho Federico Pozo Cuevas uno, Sociología y Criminología, en el que yo también participé. Y también invitamos a Caro, otro profesor Criminólogo, Sociólogo de la Universidad de Sevilla. Y también estuvo José Manuel Carrión, como abogado de Isbilex Abogados, y, bueno, pues, que es el director de Élite Radiovisión. Y luego, Federico Pozo también ha tenido el apoyo, porque es que se nos han ido sumando entidades que les han cantado la propuesta, ¿no? Y ha hecho un segundo podcast sobre el punitivismo también en Andalucía, o un tercer podcast, con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, todos los podcasts, pues, se han subido al YouTube. Muchos de ellos los tenemos también... Bueno, estamos... La especialidad de Carmen es, precisamente, las redes sociales. Entonces, pues, estamos trabajando para ponerlos en Spotify, en fin. Todo esto es mucho trabajo y todo muy nuevo. Yo animo, pero tiene tela, ¿eh? Y luego nos han servido también el Collaborate, porque hemos grabado todas las sesiones. También tenemos que ver si cortándole, o si dejamos las preguntas del alumnado, qué vamos a hacer con esas clases que tenemos grabadas y que han estado a disposición del alumnado en todo momento. O sea, si había una clase, se subía y se podía, el alumnado no podía consultarla. Luego, también hemos tenido clases espejo. Es decir, la primera clase espejo la hicimos con Alejandra Zuleta y un compañero Giovanni, un compañero suyo, de Pasto, en el sur de Colombia, y ellos son los dos ingenieras. Ella es ingeniera de sistema y su compañero también. Y entonces, los dos, ella es doctora, él también. Y nos explicaron cómo hacer un podcast. Anteriormente, yo había hecho otra clase espejo con su clase, donde le hablé de investigación. Luego, la UPTS de Colombia, pues, tuvo por lo menos tres horas en nuestra clase, donde el alumnado presentaron sus podcasts sobre la cultura andaluza. Y la verdad que estuvo muy bonito la sesión. Y la última vez de ahora vino otra clase espejo, que es Pilar Cuellar, que nos habla casi todos los años sobre un trabajo en Hogar Virgen de los Reyes, sobre las personas con discapacidad y su familia y mi sexo. Son temas que los demanda el alumnado y le interesa muchísimo. O sea, hemos tenido, es verdad, clases online, es verdad, Collaborate, pero hemos abierto nuestra pantalla, pues, a todas las redes y han venido muchos grupos y la verdad que ha estado muy bien. También han venido alumnado egresado, como Alba Domínguez, que también les habló sobre su trabajo fin de grado y qué competencia les estamos pidiendo desde primero y que por favor se las tomen en serio porque luego les va a venir muy bien. Porque ahora vamos a ver cómo hemos evaluado, ¿no? Entonces, la evaluación precisamente, pues, normalmente tenemos siete ítems para evaluar. Dos de ellos se han quedado para la parte de las EPD, que han sido el método científico y la parte de ética deontológica. Yo, con el podcast, y lo hablamos en el grupo y al final decidimos que lo que más tenía que pesar eran los tres puntos de teoría sociológica que le dimos, cuánto aplicas del temario en, por ejemplo, la numería de tu pueblo, en la Semana Santa, cómo la vive, si citas, si tienes referencias, si no plagias nada, ni siquiera una imagen. Otro, la puesta en escena, la presentación, que han sido espectaculares, como se nota que hay gente joven y gente que está habituada a lo largo de su vida a manejarse rápido con estos recursos. Y luego, qué interés le ha suscitado a la clase. La clase ha estado encantada, porque, claro, como han sido unas clases que realmente se ha participado muchísimo, porque, claro, eran pues cada 10 minutos, máximo de 10 a 20 minutos han sido. Y, bueno, pues eso ha sido la forma de evaluar que hemos tenido. Las notas han sido muy altas. Hemos visto un tipo de sociología distinta. Empezamos la asignatura con los paradigmas en sociología. El funcionalismo nunca jamás ha sido favorito de nadie. Este año se ha visto muchísimo funcionalismo. Se han visto muchísimo esfuerzo por tener mujeres sociólogas. Y luego, pues, eso así como novedad muy grande. Y luego, pues, el alumnado ha animado mucho al alumnado. Bueno, ha sido muy divertido. También hemos tenido que hacer horas extras, porque, claro, al ser trabajos individuales, pues, no daba tiempo. Y, bueno, pues, no pasa nada. Hemos dado alguna hora de más para que pudieran haber expuesto todas las personas. Tener en cuenta que siempre cada persona ha podido exponer tres veces, cuatro, algunas dos. Pero a mí me gustaba que fueran exponiendo para que le fuéramos el profesorado haciendo todos los comentarios que creíamos que iba a llevarla a la persona que exponía al máximo de la nota. O sea, ha habido muy buenas notas. Y yo creo que lo han pasado muy bien. Luego, como proyección, pues, la verdad que hemos tenido desde empresa privada, nos han dado un proyecto. Tenemos un contrato de obra menor con Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, Centra, para enfocarnos exactamente en las pioneras y fundadoras de la sociología. Ya hemos grabado el primer podcast. Y este viernes grabamos el segundo. O sea, que esto ha sido, en realidad, no hemos parado. Lo hemos llevado los podcasts a congresos internacionales. Por ejemplo, la Red Internacional de Maestras de Pueblos Originarios, Africanos, Afrodescendientes y Rurales. La semana pasada nos ha entrevistado el Ayuntamiento de Sevilla, el Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos. Y desde la Universidad de Sevilla, esto está coordinado por Mercedes Arriaga y Eva Moreno. Y entonces ahí hemos hablado del nacimiento de la Sociología Feminista Negra. Entonces, pues, también tenemos el link en el informe. En fin, se ha visto, porque le hemos dado entre los cuatro muchísima difusión en todas las redes que tenemos, y la UPO tiene muchas, con América Latina, con Estados Unidos y universidades como la de Nueva York, alguna de Nueva York, también de Florida, la UCF, entonces, pues, México, Colombia, sobre todo, en fin. Entonces, yo creo que el impacto, pues, ha sido, pues, muchísimo mayor que lo que habitualmente, pues, vienen siendo las clases. Porque, claro, como hemos abierto la cámara al mundo entero, pues, quienes han querido, se han apuntado. Y luego, una cosa también que ha sido muy curiosa, o sea, el equipo lo va a usar con nuestras clases posteriores. Pero también hay equipos, por ejemplo, de la UPTC, de perdón, de la UPTC sí, pero también de la PUC, Universidad Católica de Lima, que ya me comentaron, pues, algunos los vamos a usar en nuestras clases. Entonces, es bonito porque así hemos hecho un intercambio de buenas prácticas. Y entonces, son herramientas que, sobre todo, han tratado de apoyar al alumnado con diferentes capacidades, porque es bueno tener otra postura, estudiando, darte un paseo mientras escuchas. Hay personas que son ciegas o que tienen problemas de visión y que siempre tienen que estar adaptando las herramientas. Estas que estamos creando, pues, no hay que adaptarlas. Sencillamente las escuchan y ya está. Hay personas también que tienen hiperactividad, que han tenido otra serie de problemas de salud y les viene muy bien esto de cambiar de postura y a cualquiera, ¿no? Entonces, se ha intentado apoyar a personas con diferentes capacidades y se ha intentado también apoyar a áreas que no tienen una conexión tan buena. Por ejemplo, la selva peruana, ¿no? Que allí la conexión, pues, tiene que ser a través de móvil y con pocas exigencias, ¿no? Entonces, el podcast, cuando ya lo colgamos en Spotify y todo eso, pues, se ve bien. En YouTube. Y ahora lo que estamos haciendo ya, para terminar, es con Lengua de Signos, gracias a Centra, Nación Pública. Centro de Estudios Andaluzes nos ha dado un presupuesto que nos permite contratar a una intérprete de signos de Asiso, María José Abad, que nos está grabando los podcasts. Entonces, la asignatura que ya había sido asignada de Introducción a la Sociología, gracias a Mariano y gracias a, bueno, a su equipo, pero fundamentalmente gracias a él, pues, este año, pues, tenemos ya concretamente las pioneras y fundadoras que se están asignando. Porque, además, la primera es que es sorda. La primera mujer socióloga es Jared Martino y es sorda. Tiene WhatsApp que no hablemos de esto, ¿no? Entonces, bueno, se hablan de unos temas muy interesantes y yo les invito a ver lo que estimen oportuno y, sobre todo, a producir este tipo de herramientas que al alumnado le han encantado y que nos ha permitido tener contacto con muchos países y con muchas colegas y muchos colegas de otras universidades. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias al laboratorio Multimedia de la UMPO que siempre está ahí apoyándonos y gracias por tener esta iniciativa de Innovación Docente que nos permite, pues, animarnos, animarnos a hacer cosas diferentes. Así que, gracias. ¡Gracias!